Vivir una enfermedad rara con un hijo es como correr un maratón, vas a estar corriendo siempre y nunca vas a llegar a la meta. Pero no puedes dejar de correr, porque si dejas de correr, tu hijo puede fallecer. Voy a correr hasta el día que me muera. Es terrible, es una cuenta atrás, es intentar hacer todo lo que puedas y al mismo tiempo siempre es frustrante porque dices, estoy haciendo todo lo que puedo. Yo no creí que se pudiera ser feliz. De hecho, creí que se había acabado mi vida para siempre. ¿Tú no querías tener hijos? No. Yo decía, con lo complicado que es este mundo, con la cantidad de personas que lo están pasando mal, ¿cómo vamos a atraer a más niños a este mundo? Yo tenía mucho interés en ser padre. Cuando nos casamos era un punto de desencuentro entre nosotros. Mi deseo era alto, el de Sara no era tanto. Durante los primeros años de matrimonio no era uno de los objetivos familiares. Estábamos intentando tener hijos, pero de una manera muy relajada. No era una cosa que nos preocupara. Y fue pasando el tiempo. Y al final probamos la adopción también. Estuvimos haciendo todo el periplo de la adopción, que es muy largo, es muy costoso económicamente también. Pasaron unos tres años. También fue muy difícil. Entonces, nos planteamos algo que yo siempre había dicho que no quería, que eran tratamientos que nos ayudaran a poder quedarme embarazada de manera biológica. Y al final funcionó. Tuvimos un embarazo lo más normal del mundo, como cualquier pareja. Y finalmente dimos a la luz a Martina. Feliz, imagino, a los 39 años, porque es una edad parecida a la mía. Y lo recuerdo como una explosión de emoción y de alegría. ¿Para ti fue así? Totalmente. Los médicos, de alguna manera, me transmitieron el, bueno, es que es un embarazo de riesgo, porque ya era 39 años. Entonces lo viví emocionada y con todo lo que siente una embarazada en su cuerpo. Pero al mismo tiempo siempre con, ay, que no pase nada, que todo esté bien. Es con él, con él ahí siempre. ¿Y cuando nace, esa niña, cómo era? ¿Colmó todas esas emociones? Bueno, una niña preciosa, perfecta, tenía todos sus deditos, que para mí eso ya era, ¿sabes? Ya está todo bien. Era mi cachorrito, ¿no? Era pues todo lo que sientes en tu cuerpo. Tus hormonas te hacen ya sentirte madre y ya a partir de ese momento ya eres una mamá. Y ya esa criatura ya te cambia la vida desde el minuto uno. Está grabando, ¿eh? Va, Martina. ¡Ay, qué ácido! Me gusta, ¿eh? Todo empezó a complicarse cuando al cabo de un tiempo pues Sara veía que algo no funcionaba bien en cómo comía Martina, en cómo iba, depositaba de alguna manera en sus heces y se fue complicando todo a partir de ahí. Yo veía que ella comía muy poquito. Estaba siempre muy pálida, era como muy seria. Le decía a Edu, es que yo estoy notando cosas. Y él me decía, bueno. Y el pediatra te dice, no pasa nada, es una niña perfecta, ¿no la ves? Sus curvas de crecimiento están estupendamente. Eres una madre, como muchas madres, pesadas, que siempre estáis tan preocupadas por vuestros hijos, no pasa nada. Era ella, la madre, la que de alguna manera iba viendo que pasaba algo raro, que la niña no se estaba desarrollando de una manera normal. Tenía mucha barriga, pero nosotros preguntábamos a otros padres o incluso a los médicos y decían que tener tanta barriga era normal para un bebé, ¿no? Hasta que un día cambié de pediatra y le comenté, mira, es que esta niña, yo decía que comía homeopáticamente, comía tan poquito que parecía que solo comía para mantenerse. Y me dice, bueno, pues le haremos un análisis de sangre. ¡Ah! Tenía 20 meses y yo me sentiendo, es fatal. ¿20 meses un análisis? ¿Seguro? No pasa nada. Bueno, pues le hicimos el análisis y el resultado ya fue terrorífico. En aquel momento, cuando tuvimos el primer resultado del análisis, realmente pensé, aquí está pasando algo. Tenía el colesterol altísimo. Entonces acudimos al endocrino y ahí ya empezaron a empeorar también las transaminasas. Y entonces ese pediatra nos comentó, estáis en terreno de nadie. ¿Qué quiere decir eso? Porque el colesterol es especialidad de un tipo de medicina y las transaminasas son otra especialidad. Que un médico que pudiera llevar las dos cosas no lo íbamos a encontrar. Visitamos muchos médicos, muchos especialistas, viajamos a distintas ciudades y nadie encontraba la solución. Nadie sabía qué estaba pasando. ¿Cuánto tiempo tardáis en tener el diagnóstico? 18 meses. Y en estos 18 meses, análisis y análisis, le hicieron también una punción en el hígado, una biopsia hepática. Son momentos terribles. Tú ves que va empeorando, que no tienen idea, que no lo saben. Que están, bueno, haciendo pruebas, pero que no llegan a ninguna conclusión. Y que la cosa va empeorando día a día. Cuando llegó el diagnóstico, ¿cuál fue el sentimiento? Pues el sentimiento siempre es complicado porque por una parte sientes ya, lo he conseguido, ya sé por lo que luchar. Y por otra parte, sentí una cosa que nunca, una palabra que nunca había usado y a partir de ese momento es como que la introduje dentro de mí, desolación. Y soledad. Es lo que podemos decir que sufríamos en ese momento con un bebé, porque Martina tenía tres años y medio con un bebé que seguía interactuando como un niño normal, jugando, riendo. O sea, imaginaos esas caras de sus padres llorando, destrozados, con un crío que está jugando contigo, buscando una empatía, un cariño, un amor. Y tú destrozado. Pero nadie entendía la gravedad de la situación. Ella ha utilizado la palabra desolación. Yo utilicé creo que desesperación, pero se parece mucho, porque de repente el destino te ha puesto frente a una situación con la que no contabas, para la que nadie está preparada. Y a partir de ahí, pues etapas y etapas y etapas, ¿no? La enfermedad se llama déficit de lipasa ácida lisosomal. No genera una proteína y esta proteína hace que el colesterol no siga su curso normal. Entonces se queda depositado, cuando son muy pequeñitos, sobre todo en el hígado, en el bazo, en los intestinos, en el torrente sanguíneo. Entonces, dependiendo de cada persona, la enfermedad se muestra más agresiva o menos. La más agresiva se llama enfermedad de Wallman y los bebés no consiguen superar los seis meses de vida. Si tú en aquel momento entrabas en internet y escribías enfermedad de Wallman, era devastadora. El pronóstico de vida era muy corto. De hecho, nos preguntábamos, ¿pero cómo es posible si la niña ya tiene casi cuatro años? Y aquí en la enfermedad de Wallman los niños fallecen entre los seis y ocho meses de edad. Algo está pasando. Tenía tres años, estaba viva, con lo cual Wallman no era. Podéis imaginaros, las vacaciones que tuvimos fueron horribles, sin ninguna información que pudiésemos contrastar de lo que nos estaban diciendo aquellos dos médicos. Sí es cierto que la doctora de Madrid inmediatamente nos dijo, hay un ensayo clínico a nivel mundial. Y lograron meter a la niña en el ensayo clínico como el último paciente a nivel mundial. Entraron 66 pacientes, ella fue la número 66 y eso le salvó la vida. 66 en el mundo. Y se lo iban a poner a mi niña de tres añizos. Uf, es un momento de, ¿qué hago? Pero es que no había otra salida. Teníamos que tirarnos de cabeza. Nos dijeron que al ritmo que Martina avanzaba, a los seis años más o menos, tendrían que hacerle un trasplante hepático. Porque su hígado ya tenía una fibrosis y la fibrosis después se convierte en cirrosis. El hígado falla y surge la muerte o el trasplante. Madre mía, ¿te hablaron de muerte algún especialista de tu niña? Bueno, es que la evolución era muy rápida. El tratamiento que recibe es un tratamiento que lo único que hace es frenar el avance de la enfermedad. Y yo recuerdo perfectamente esto, la pregunta que le hice, ¿no? Pero, ¿qué futuro tiene Martina? ¿Qué esperanza de vida tiene Martina? Y todo eran respuestas, no lo sabemos, no lo sabemos, no tenemos experiencia, no hay casos en España, no hay casos en el mundo, no lo sabemos, no sabemos qué va a pasar. Lo único que conseguí de aquel doctor, con el que mantenemos una relación extraordinaria, es que me dijese, mira, probablemente por la evolución, el ritmo al que va la enfermedad, a los siete años, la niña tendrá que ser trasplantada. Yo quiero ir contigo un día, ¿dónde estás? ¿Dónde me has enviado la foto? Un pato, tíralo, un otro pato. ¿Cómo fue ese tratamiento? Bueno, la primera dosis, con un miedo terrible, a Martina tiene que ingresar en el hospital, le ponen una vía, y mediante la vía pasan el tratamiento durante dos horas. Bueno, pues no pasó nada, le pusieron la vía, que ya también era un momento difícil, nosotros le explicamos todo, que le iban a poner una vía. Ella lo aceptó bien y, bueno, bien, y pusieron el tratamiento, pasaron las horas y no pasó nada, con lo cual, súper bien. Lo que realmente me preocupa es que un día el tratamiento no funcione, podría pasar, ¿no? De alguna manera, si un día ese tratamiento falla, pues no tenemos ninguna otra solución, no hay nada que hacer por ella. Nada más que dejar pasar el tiempo y buscar un hígado, que sería el primer órgano que fallaría. Yo me imagino un montón de cosas, porque pueden haber guerras, y si hay una guerra y no pueden hacer el tratamiento, y si hay un tsunami y no pueden fabricarlo, y hay tantas cosas. Y si hay un gobierno, y si hay una guerra civil, ay, madre mía, yo me imagino todo eso. ¿No has aprendido todavía a vivir? Que eso, afortunadamente, yo ya lo he vivido. A vivir el presente, a disfrutar de tu niña como está ahora. ¿Tú te imaginabas que hiciera atletismo cuando te dieron el diagnóstico? Dime la verdad. No, para nada. ¿Te das cuenta? Sí, sí, pero todavía para mí es complicado el no adelantarme. Yo creo que Sara todavía está en esa etapa del futuro, que yo he tratado de decirle no merece la pena, porque yo lo sufrí, porque yo pensaba todo lo que se va a perder mi hijo, todo lo que no va a poder hacer. Mi niño es un niño diferente, va a sufrir. Pues afortunadamente en el colegio no sufrió bullying, no sufrió rechazo de nadie, al contrario. Y ella se está anticipando al futuro, a lo que puede pasar, incluso que falle el tratamiento. Martina ahora ya tiene nueve años y ella está muy bien, nunca está perfecta, siempre tiene el colesterol un poco alto. Las transaminasas siempre elevadas, cada mes le hacen un análisis y estamos esperando el resultado para ver, a ver este mes, a ver este mes. ¿Cómo tratar a una niña enferma? Te lo has preguntado, supongo, muchas veces, ¿no? ¿Cómo educarla? Que sea lo mejor para ella, ¿no? Yo a Martina quiero intentar no tratarla de manera diferente. Entonces yo no quiero que ella se crea que es el centro del mundo, pero creo que no lo estoy haciendo bien. ¿Te preocupa su adolescencia? Sí, la adolescencia ya es complicada. Sí, 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 porque ahí esa parte de negación, de estar enfadada con el mundo. Si ahora alguna vez ya me ha comentado, pero yo no quiero estar enferma, ¿yo por qué me tengo que tomar pastillas? Enfadada, pienso en la adolescencia, esto va a ser más potente. Yo intento explicarle que no hay personas ni peores ni mejores por tener esas diferencias. Intento insistirle en eso, que no se sienta diferente por tener esta enfermedad, porque tenemos la gran suerte que ella puede seguir sus clases normales. Solo tiene que faltar una mañana cada 15 días. El resto de vida la hace bastante normal. Claro que a veces pienso que Martina es una niña que no va a poder trabajar en el extranjero, que no va a poder estudiar un curso fuera, no sé, en Estados Unidos o en Inglaterra, porque tiene que estar cada 15 días en un hospital, en su hospital, porque tampoco puede ir a cualquier hospital. Este tipo de tratamiento se tiene que dar en el hospital en el que estás. No lo puedes cambiar de un sitio para otro. Entonces, nuestra vida es normal con estas excepcionalidades. Ella sabe que tiene una enfermedad y tiene que ir al hospital a ponerse el tratamiento y con la mayor naturalidad. Incluso ella dice, mañana toca tratamiento, no voy al cole. ¿Por qué? Se pone contenta, porque va a tener el iPad toda la mañana. Así que, no, para ella no es algo negativo. Yo creo que todavía no es algo negativo. Ya veremos en el futuro. Tenemos mucha suerte. Yo digo que somos un equipo, que los dos formamos un equipo y vamos como un buque a toda velocidad. Y entonces ahí estamos los dos, pudiendo con todo. Sara y yo estamos muchísimo más unidos desde que tuvimos a Martina. Martina es otra de las cosas que consiguió de nosotros. Que seamos una pareja, un solo bloque. O sea, una unión permanente. Claro que nos discutimos, ¿eh? Nos discutimos en infinidad de cosas. Pero en los temas relacionados con la enfermedad de Martina y las enfermedades raras, somos un bloque. Cuando la vida te pone en una tesitura tan difícil, para la que te vas preparando día a día y vas aprendiendo día a día, ¿no? Pues es mejor vivir el presente y relativizar y tratar de dar a los tuyos la mejor vida. Ningún médico sabe realmente cuánto va a vivir Martina. A mí personalmente es una de las cosas que más me preocupa. Porque creo que algún día ella nos va a hacer o se va a hacer esa pregunta. ¿Cuánto voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? Cuando le llegue esa pregunta, cuando ella se pregunte por su esperanza de vida, pues supongo que ella misma pensará que como todos vamos a fallecer, la mayoría de los seres humanos no sabemos de qué vamos a morir, ni cuándo vamos a morir. Ella no quiere decir que vaya a morir esta enfermedad. Pero por lo menos sabrá que tiene que trabajar para que esa enfermedad no la mate. Intento imaginármela que Martina tiene 99 añitos, que es una señora muy mayor. Tiene sus hijos, sus nietos, que es muy mayor y con los achaques de la edad, pero ya está. Hay mucha gente que está en esta misma situación. Entonces tú sales de ti, de yo, mí, me, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Le pasa a mucha gente. A mucha gente. A mucha gente, gareño. Entonces vamos a compartir, vamos a crecer juntos. En esta experiencia que nos ha dado la vida tan dura, vamos a sacar lo bonito, el amor. Y a mí todo eso me ha servido. Entonces, pues yo digo, hay que pasar las etapas, pero no adelantar sufrimiento.